La verdad es que la valoración del 47 Congreso de EDIPE es absolutamente positiva. En un día y medio hemos tenido la posibilidad de hacer un recorrido exprés a través de las experiencias de bastantes ponentes de primerísimo nivel que nos han transmitido lo que son las últimas tendencias en materia de recursos humanos y de dirección de personas. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de vivir y convivir compañeros en un Congreso muy animado en el marco incomparable de una ciudad como es Sevilla que siempre nos ha acogido muy bien y la verdad es que no puedo decir más que agradecer a la organización y felicitarlos de las posibilidades que nos ha dado de tener este intercambio de networking entre todos y de transferencia de conocimientos de los ponentes hacia los congresistas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en Madrid el año que viene.